Necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo se escapó de la aldea durante la noche. Creo que se dirige a la cuenca impía donde vive la bruja Baba Yaga. Intentaba alcanzarlo cuando los invasores me atraparon. La bruja mató a mi abuela antes de que yo naciera. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que haría algo. No hay mucho tiempo, no estoy en condiciones para ir sola. Tenemos que encontrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!